Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para pedir que nuestro Señor multiplique nuestro dinero. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, de misericordia y abundancia, llena siempre mi corazón para mantenerme apegado a Ti, para que el dolor y la frustración no aniden en mi alma. Que pueda multiplicar mi dinero para que me rinda, que pueda cancelar mis deudas, que éstas desaparezcan, y envíame las oportunidades para seguir creciendo en economía y buena fortuna, te lo ruego. Señor de abundancia, de prosperidad y grandeza, permite que cada billete, cada moneda que tengo hoy en mi cartera, se multiplique para mi bien, como lo hiciste Tú, con el pan y el pescado, para alimentar a todos Tus fieles. Auxílame en este instante, socórreme con Tus milagros para avanzar, con el corazón dispuesto a amarte y glorificarte siempre. Amén. Que Nuestro Señor cuide Tus pasos.